Para Paolo, le va a quedar de nuevo a Cueva, por el otro lado Carrillo, Flores con tiempo, pero un buen centro, Flores! Intentó el remate al arco, la pelota dio la vuelta, agarró la curva lejos del arco, la primera aproximación del equipo peruano, hemos pasado el primer minuto de fútbol en vivo, acompaña Romero, va Romero, cubre primero Rodríguez, no pudo Rodríguez, cuidado con esta! Tiene que deslizarse Cristian Ramos, en esa fricción hay que tener mayor determinación, se confió Rodríguez desde la esquina, la primera pelotita parada del partido será para Paraguay Exacto, no la da por perdida Romero, que es un delantero bastante incisivo, no da ni una pelota por perdida, y acá lo demuestra ya Romero Rodríguez va con Santander, Corzo va con Da Silva, el centro! Falta! Se había salido con tranquilidad y tenía las pelotas en las manos ya prácticamente a Galece, mira como lo choca En realidad Alonso choca a Tapia, a Tapia y a Galece Si, le da con el pie Paraguay con Santander, lo sigue Tapia, hay que aguantar al punta paraguayo La disputó Santander, como pudo pasar, cuidado con esta, no puede ser No puede ser el gol que nos acaba de convertir Paraguay con Cristian Riveros Primero un error en la mitad de la cancha por hacer una jugada de más Y después, estos paraguayos no dan por perdidas, ni las pelotas perdidas Ganó Santander un balón increíble, se justifica la molestia de Ricardo Gareca Y le encontró en el área, el medio, Cristian Riveros, no había pasado nada en el partido en 10 minutos Pero Cristian Riveros adelanta a Paraguay Cristian Riveros nos dice que estamos Paraguay 1, Perú 0 Comentan Flavio Francisco y Ramón Quiroga Hablábamos hace un momento de una jugada parecida a la de Rodríguez que le gana Romero Hoy, en esta, perdón, en esta jugada Tapia lo sigue, ¿no? Y lo deja, pensando que el balón iba al tiro de esquina Lo deja el jugador paraguayo que mete la punta, da el pase a Riveros Y puede también haber la calidad de Riveros para colocar ese balón Después define muy bien Define muy bien la calidad de Riveros, mérito de Riveros Pero Tapia se confía en que el balón va a salir, no lo sigue Se confía en que la pelota va a salir Exacto, no lo siga el jugador paraguayo, ¿no? Se confía en que la pelota va a salir y le da ese... Ha intervenido bastante Gómez, Carrillo, va Perú de nuevo La tiene Carrillo, Carrillo para Guerrero Que bien la dejó para Flores, Flores, el centro atrás, aquí está ¡Ay! ¡Qué gol íbamos a hacer! ¡Qué gol íbamos a hacer! Pero esa es la idea, esa es la nuestra No todas tienen que ir al pecho de Paolo Por abajo armándole para el equipo peruano Acá está la jugada que la hace bien Perú, colectivamente Le deja pasar Paolo, un centro, atrás Y un buen remate, ¿eh? Pero bien, Paolo, pero el remate no va esquinado Falto esquinarla, faltó abrirla Exactamente, no se abrió, pero fue a la mano Y espera Carrillo, se tomó su tiempo, Flores La pelota viene ahora para André Carrillo Carrillo para darle el arco Muy débil el remate Cómodo, seguro Saque lateral, saque lateral Ron Cartabio Crucio para Cueva Iba Perú para pasarla, tiene Cueva y espera Carrillo Pasó Cueva, pasó Cueva, pasó Cueva Ahí está el empate de Flores, Flores, el empate Flores, 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 Flores Está manejando la compaciencia Perú Está vinculándose bien con la pelota Se lamenta Gareca, nos lamentamos todos El empate para Perú, Flavio Francisco Sí, una jugada parecida a la que hizo Perú con el remate de Yotunga hace un momento Pero esta jugada fue por el lado izquierdo Esta empieza por la derecha y termina por la izquierda, ¿no? Con este remate de... El que le va a entrar es Miguel Trauco en 33 minutos A ver que sale de este balón detenido El centro arriba La pelota le va a quedar a Flores, Flores para darle Lo bloquearon con lo justo Y ahora va a tratar de salir rápido La posición a Tapia Mete el pase Y bueno, el golazo de... De Rivero De Rivero, ¿no? Golazo, ¿no? Claro, una jugada en la que Tapia pensó que la pelota A la línea Le va a entrar un zurdo, Oca Romero El centro que viene peligroso La pelota que sobró a Ramos El balón en el área Le va a dar Yotung Yotung en el centro También subió Corzo El centro para Rodríguez Aquí está, aquí está ¿Por qué no al arco? Insiste el equipo peruano La pelota en el área La van a buscar arriba ¡El remate! ¡Qué tapá! Oca Romero El balón al área Seguro, Pedro Galese Pedro, ¿qué pasa con Ramos? La jugada, mirá Fíjate, el cabecazo del mundo Yo creo que mejor hubiese sido al arco Porque el arquero no llega a curir El segundo palo El arquero prácticamente se queda en el medio Yo creo que si Rodríguez anima a cabecear al arco Abajo Lo complica Barreto Totalmente, totalmente Y después en el rebote, fíjate Va Ramos ahí Donde termina golpeado Y el arquero Barreto Que va a juntar Es Oca Romero Tiene sus fortalezas Paraguay en el balón detenido Cuidado con Da Silva El centro Controla Pedro Galese A ver si logra salir rápido el equipo Pero a ver que sale de este balón detenido Le va a entrar Yotun El centro de Yotun Pelota arriba El cabezazo Salió al centro del arco De Aldo Corzo Controla el arquero Diego Barreto No logró dirigir Tiro libre Suzuki Le va a dar Yotun El centro de Yotun Arriba Gol Ahí está Ahí está Gol 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 Peruano La pelotita parada Siempre la pelotita parada De repente es en esta Flavio te dije El gol de balón detenido Que tanto esperaba Flavio Francisco Cristian Ramos Pone las cosas en su lugar Merecíamos Hace rato la igualdad Temprano Empate el partido Perú El centro de Yotun Esta vez imposible El cabezazo De Ramos Para Barreto Gol peruano Gol Coca-Cola Cristian Ramos Nos dice que estamos Paraguay 1 Perú 1 Comentan Flavio Francisco Y Ramón Quiroga Que solo Que aparece Ramos Hay una cortina Me parece que es Corzo El que está adelante Y Ramón encuentra Una pelota libre Para meter el cabezazo Hacia abajo Y pone el 1 a 1 En el momento Donde más lo necesitamos Habíamos tenido otra oportunidad No pudimos concretarla Salva el palo Después termina salvando Barreto Pero en esta se queda Lo dejan libre a Ramos Y termina haciéndolo 1 a 1 Buen cabezazo de Ramos Excelente Un cabezazo Un frentazo abajo Al piso Y el bote Nada que tiene que hacer Para Barreto Que complica mucho el bote Buen cabezazo Aparentemente el arquero No tenía ningún recurso Y el palo termina salvando El equipo Paraguay Merecemos el gol ya Mirá ahí está El centro es muy bueno El centro es muy bueno Pasado Ganamos lo que nos cuesta Gana Paolo Y después mirá Paolo se encuentra con la pelota No le queda No le queda el rebote El palo a Paolo De nuevo No le queda Por tercera vez Puede rematar Paolo Y el arquero saca El arquero saca la de Rodríguez La segunda de Rodríguez El rebote del palo Es para el mudo Rodríguez Exacto Y ahí está el arquero Que va a buscar la pelota En el tumulto del arquero Y la ventaja De ahí con la mano Con los pies Acá Paolo la tiene arriba La gana muy bien Barreto de rebote Esa es la pelota Esa es la pelota Y acá la hace El arquero con los pies Exactamente Rodríguez le mete el zurdazo Ahí abajo Pero el arquero Lo que te quiero decir Que en el área chica Tiene la ventaja Con la mano Con los pies Con el cuerpo La tiene Loyola La pelota para Carrillo La devolución para Loyola Y va Loyola Los están tomando Los están tomando Y va Loyola El centro No estaba Paolo Es mejor Perú En el partido El balón para Cueva 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 para el individual Ya no pudo pasar Maraguay juega la contra Pero no puede salir Recupera bien Perú Yotun Yotun para Cueva Cueva para el individual Sigue Cueva Y robó Perú Rodríguez Y se viene Cueva Atacan tres Defienden tres La tiene Cueva Va Cueva para pasar Y pasó Y aquí está el segundo Aquí está el segundo Aquí está Aquí está Aquí está ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Qué buena contra de Perú La recupera Rodríguez El que la manejó El que llevó Los hilos Del ataque Fue Cristian Cueva Se fue mostrando Edison Flores Fue acompañando Fue esperando El momento justo Y el momento justo Llegó Cueva Lo encontró a Flores Flores le puso suspenso Porque no definió de una Porque quiso asegurar Porque quiso un control más Paren bien las orejas Volvió a aparecer Edison Flores Y yo que pedí el cambio Yo no sé nada de esto Apareció Edison Flores Para decirnos Que estamos en Asunción Paraguay Uno Pero dos Gol peruano Gol Coca-Cola Comentan Flavio Francisco Y Ramón Quiroga A ver Toda la jugada Le inicia Cueva No Porque Cueva es Cueva es el que Recupera ese balón En salida de Paraguay Presiona Pone el pie Gana ese balón Y luego lo habilitan Para hacer la jugada De contra Cueva Pero bien se saca Lo que pasa es que La oreja se le pone adelante Va Perú Va Cueva por el suyo Va Cueva Cueva Insiste Cueva Cueva y el tercero Cueva y el tercero Gol Gol ¡Gol! 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 ¡Peruano! Está para la contra Dijo Flavio Francisco Bueno Está para la contra Apareció Cristian Cueva Faltaba el suyo Luego de este balón largo De Corzo La ganó Cristian Cueva Más rápido Más ligero No pudo en el primer control Pero después Frío Cueva Frío para recuperar Para sacarse a Barreto Frío en el partido Más caliente Y la puso ahí En el costado Imposible Para Gómez Que había tratado De llegar Para evitar el remate Cristian Cueva Apareció el 10 Peruano Cristian Cueva Nos dice que estamos En 34 minutos Del segundo tiempo En Asunción Paraguay 1 Perú 3 Gol peruano Gol Coca-Cola Comentan Flavio Francisco Y Ramón Quiroga Que gran segundo tiempo De Cueva La verdad Notable Fue fluyente En el segundo gol De Perú Y en este Porque me parece Que en el momento Que está Es para hacer la corta Para juntarse ahí Y crearle mucho más problema Al equipo paraguayo Subió Rodríguez Ya no subió Ramos Subieron Rodríguez Tapí Corzo Le va a dar Cristian Cueva El centro para Tapia Otra mano Que sacó el arquero Rodríguez Que trata de ganarla La pelota en el área La ganó Flores Flores del cuarto Flores Aquí está Gol 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 Peruano Algún día Se nos tenía que dar Algún día Se nos tenía que dar Y eran demasiadas En nuestra área Esas pelotas Que quedaban por ahí Y que terminaban En gol Flores ganó Una dividida Metió un Mitá centro Mitá remate Para Paraguay Benítez es un pájaro De mal agüero Pero para nosotros Hay que decir Hay que parar De nuevo Las orejas Gol peruano Apareció Edison Flores No se metió atrás Perú siguió buscando Gol en contra De Benítez Benítez en contra Gol peruano Gol Coca-Cola Comentan en CMD Flavio Francisco Y Ramón Quiroga Otra pelota Que recupera Perú Y viene Corre